El estudio Telltale se ha especializado en trabajar con series de televisión, cómic o cine. The Walking Dead, Juego de Tronos, Regreso al Futuro... Nada se le resiste y ahora le ha tocado el turno al caballero oscuro. Llega Batman de Telltale Series. Todos los primeros capítulos de las series que Telltale ha tocado han dejado un buen sabor de boca. Y Batman no es una excepción, aunque esperábamos algo más. El primer episodio nos ha gustado, pero no nos ha entusiasmado. Se mantiene dentro del territorio marcado en los anteriores juegos de Telltale, con la historia en el centro, algunos Quick Time Event y conversaciones en las que tienes apenas unos instantes para tomar una decisión. Es una fórmula que funciona porque mantiene la tensión y el interés en el jugador. El episodio empieza con una espectacular secuencia de acción en la que Batman debe impedir un robo. La escena termina con el habitual Quick Time Event, pero en esta ocasión hay un medidor con el logo del murciélago que te permite realizar al final un movimiento especial, aunque es más bien algo anecdótico. Después pasas a controlar a Bruce Wayne y empiezan las conversaciones en las que tienes que tomar decisiones. No es fácil con la doble vida de Batman, pero está bien gestionado. El juego tiene todos los tópicos del personaje. El recuerdo de los padres de Bruce, el protector mayordomo Alfred, la rivalidad con Catwoman... Todo nos suena conocido. Es más, se echa en falta un poco de novedad, de originalidad, porque no hemos encontrado nada que nos haya sorprendido. En la parte narrativa es un juego Telltale totalmente, pero hay una novedad que lo acerca a las aventuras gráficas tradicionales. Es cuando Batman debe investigar una escena del crimen, buscar pistas y relacionarlas entre sí. Otro momento que nos gustó fue cuando Batman tiene que asaltar un sitio y planea el ataque en lugar de entrar a tiro limpio. Con un dron volador examina la zona, establece la acción y después ejecuta el ataque. Lo más interesante de esto es que tiene además una función descriptiva, porque nos muestra que el personaje es metódico y calculador. Está claro que Telltale intenta renovar una jugabilidad que empieza a mostrar signos de cansancio. Pero no ha hecho lo mismo con el motor gráfico, que está muy anticuado. En PS4 tiene dientes de sierra y ralentizaciones. El compositor habitual del estudio, Jared Emerson Johnson, ha creado unos temas que encajan como un guante con el personaje. El doblaje inglés, con Troy Baker como Batman, es bueno y solo baja cuando se pone serio el personaje. Hay subtítulos en español, algo es mejor que nada. Eso sí, en español de América. El primer episodio de Batman de Telltale Series ha servido de presentación de los personajes y sus historias y siempre es un placer ponerse en la piel de Batman. Es una gran recreación del universo del Caballero Oscuro, pero nos ha dejado con la sensación de que podía haber sido más original. No obstante, hay algunas mecánicas diferentes y no todo son conversaciones y quick-time events, con lo que mantenemos la esperanza de que la serie vaya a más en los siguientes episodios. Episodios If you're gonna hit me, hit me!